Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por cada momento de tu presencia en mi vida. Porque me llamaste, porque te fijaste en mí. Te doy gracias porque no tomas en cuenta mis pecados, sino que pones tu vista en mi corazón, con un amor capaz de perdonarlo todo. Mi Dios, sabes que quiero hacer las cosas bien, pero también sabes que te he fallado. He pecado muchas veces y me he apartado de tu camino. Pero afortunadamente, siempre estás ahí para perdonarme y para darme otra oportunidad. Hoy te pido que me ayudes a no volverte a fallar. Ayúdame a superar estas tentaciones que tengo y que me debilitan. Lléname de tu amor y hazme sentir amado, valorado, bendecido, y así prepararme para decirle no al pecado. Gracias, porque me has llamado a la fe, y aceptando la aventura de la fe, me animas y me fortaleces con la efusión de tu amor sobre mí. Actúa en mi corazón, quitando de él todo miedo, todo sentimiento de inferioridad, y dale la fuerza y el poder que la vida le exige para seguir adelante. Ayúdame a entender que todos los días vamos construyendo un pasado que podremos contar mañana. Que no puedo negarme a la realidad, aunque no sea como yo quiera. Que vivir de añoranzas no hará mejor mi vida. Eso sólo me deja encerrado mientras la vida transcurre. Quiero animarme hoy, para descubrir que tengo nuevas oportunidades de construir, nuevas experiencias, para contar después, y que tendré nuevos logros que mostrar. Sólo si me esfuerzo por conseguirlos. Ayúdame a entender que el tiempo que hoy pierdo, mañana nadie me lo devuelve. No quiero fallar en los intentos que tengo que realizar para poder ser alguien feliz. Gracias por darme la oportunidad de descansar en tu presencia. Te amo, y estoy contigo siempre. Señor, al terminar este día, te doy gracias por estar aquí a mi lado. Por hacerme sentir que me amas, y que quieres hacerme feliz. Nada te es oculto en mí. Conoces mi corazón hasta lo más profundo. Sabes más que yo mismo sobre quién soy. Por eso no tengo miedo de acercarme a ti, tal cual y como soy. Con mis dudas, con mis miedos, con mis pecados y mis dolores. Con mis angustias, mis sueños y mis esperanzas. Dios Padre, quiero entregarte todo mi ser. Te pido que por la fuerza de tu amor, renueves todo lo que tengo en mi corazón. Tú sabes lo que necesito cambiar. Sabes lo que tengo que transformar para ser un hombre nuevo, una criatura según tu corazón. Señor, lléname de tus bendiciones para seguir adelante en mi vida. Dame mucha serenidad para no desesperarme, para ir poco a poco en la vida. Estoy seguro que cuando vivo la vida con más lentitud, puedo verte y sentirte presente en mi historia. Gracias por estar aquí conmigo, y por darme la paz que necesito para seguir adelante. Borra todo recuerdo que no me permite transformar mi corazón. Necesito ser nuevo para tu gloria. Rompe todas las cadenas que me atan, que puedas ser libre para amarte. Te suplico que caiga del cielo una lluvia de tu Espíritu Santo, que me dé salud, amor, solidaridad, esperanza, fortaleza, ánimo, decisión. Quiero que me hagas sentir que mi vida seguirá a pesar de todas las dificultades que puedan aparecer en mi camino. Te alabo porque todas las noches me recibes con los brazos abiertos para sanar todas las heridas que tengo y hacerme dormir en paz. Echa fuera todo miedo y todo sentimiento de duda para descansar seguro en tu presencia. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora en justa e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Por qué? Amén. Amén. ¡Gracias!